Bueno, en esta mañana tenemos un Renault Twingo, el cual nos lo han traído para cambiarle ese soporte que vemos ahí. Soporte de caja central o motor central. Aquí lo conocemos como, lo llamamos como soporte central. Entonces, ese caucho que vemos ahí está malo y pues vamos a bajarlo. Necesitamos una copa o llave 16, copa o llave 13 y allá copa o llave 18. Vamos a proceder a bajarlo. Bueno, yo les he explicado ahora de que había que quitarle estos dos tornillos de la caja y el tornillo que vemos allá. Ya lo hemos bajado, aquí lo podemos ver. Miren, estaba malo, malo, malo. Bueno, aquí tenemos el nuevo ya, ya para instalar. Pero, quería contarles pues que esto no es tan fácil de bajar este soporte. ¿Por qué? Porque, miren, hay que quitar los tornillos de la cuna. Aquí la podemos ver, la cuna. Hay que quitar estos dos tornillos. Hay que quitar estos otros dos. Hay que quitar este de aquí. Ahí lo vemos. Y este de aquí. Miren, ahí lo podemos ver. Ese que se ve ahí. Eso es lo que, esos seis tornillos soportan toda la cuna del motor. Aparte de eso, ¿qué toca hacer? Toca después sacar el piñón del velocímetro para que nos deje correr el soporte para acá atrás y poderlo sacar. Miren que, le diré que esto queda flojo. Así es que se cambia este soporte. Entonces, para que recuerden de que, tienen que saber cobrar la mano de obra del cambio de este soporte, ¿vale? Ahorita les mostraré cómo queda instalado y todo apretado. Bueno, aquí tenemos ya nuestro soporte nuevecito. Vea, ahí lo podemos ver. Nuevecito, tornillos nuevos. El puente ya quedó apretado. Ahí lo podemos observar. Y aquí ya quedó, pues, cerrado también. Ya podemos despachar este vehículo. Cambio de soporte central de Renault Twingo. Gracias. 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 Gracias.